Compañeros, acompañados con el capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, y es que se ha comenzado con estos operativos para detener a los depredadores del bosque y ya están dejando los primeros resultados, capitán. Muchas gracias, alianciado. En efecto, en el marco del Plan Cero Deforestación para este año 2029, las Fuerzas Armadas, a través del personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosystemos y Ambiente, ha emprendido a partir del día de hoy intensos operativos en diversos sectores del país, con el propósito de combatir la tala ilegal. En ese sentido, a primeras horas, el día de hoy, se instaló un retén en la salida a Mateo, aquí en la capital, donde se ha retenido a ocho conductores de vehículos que transportan madera para verificar que lleven los documentos que establece la ley. Esta es una operación que se está realizando en coordinación con personal del Instituto de Conservación Forestal. Estamos hablando de la aldea Mateo, estamos hablando de madera que venía procedente de este sector de la batería. ¿Y qué es, señor? Es afirmativo. Son ocho vehículos de tipo camión que transportan madera del sector de la batería y, según los conductores, se dirigen hacia Talanga. Ya el personal del ICF está verificando los documentos que sean legales, que se lleve la carga que indica él mismo. Y, en ese sentido, las Fuerzas Armadas se están intensificando operaciones para el combate de delitos ambientales en todo el país. ¿Y es que esto va en serio porque también estas acciones vienen aunadas a una revisión in situ en campo de los planes de manejo forestal? Así es. A partir del día de hoy, precisamente en estos momentos, el personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosystemas y Ambiente, en coordinación con el ICF, están realizando, están efectuando inspecciones a los planes de manejo forestal en todo el país para verificar que se esté actuando conforme a lo que establece la ley. Y, bueno, así las acciones, entonces, en relación a estos intentos por detener a los depredadores del bosque que muchas veces se les otorga un plan de manejo para cortar cierta cantidad de madera, pero, al final, cortan todo lo que hayan a su paso en los bosques de nuestra amada Honduras. Compañeros, con ustedes.